El presidente estadounidense Donald Trump recibió el jueves en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para impulsar el Acuerdo Comercial Trilateral con México, T-MEC. El tratado fue ratificado el miércoles por el Senado mexicano, y Canadá parece estar listo para seguir sus pasos, pero a Trump le espera una dura batalla en el Congreso. El texto es resultado de las negociaciones que el mandatario estadounidense forzó al llegar al poder para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, vigente desde 1994, por considerarlo injusto y perjudicial para los intereses estadounidenses. México está emocionado. Vieron la votación, muy desequilibrada de una manera positiva, una gran votación. Creo que será algo muy especial, es el acuerdo comercial más grande en el que hemos entrado y estamos muy cerca de cerrarlo. Significa mucho para los empleos en nuestro país, mucho para la riqueza de los tres países. Trudeau tenía previsto reunirse con legisladores estadounidenses de todo el espectro político para convencerlos de la necesidad de adoptar rápidamente el T-MEC. Nos preocupa que cualquier reapertura del acuerdo pueda llevar no solo a negociaciones más largas que a todos nos alegra haber dejado atrás, sino también a peores resultados para los canadienses y para Canadá. Trump y Trudeau han tenido una relación difícil que el año pasado alcanzó su punto más bajo, cuando el mandatario estadounidense llamó débil al primer ministro canadiense y abandonó la cumbre del G7 en Quebec sin firmar la declaración conjunta.